¡Volvimos y nos vamos a la tecnología con el tecno reportero Rodrigo Aguilar y todas las últimas novedades de tecnología en PBC Noticias! ¡Adelante! ¡Saludos amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al segmento de tecnología e internet que además nos pueden leer en revista Gente Latina mes por mes y muy pronto en el periódico semanal El Hispano para todos a quienes les mando un cordial saludo y agradezco por la apertura. Bueno, pasemos a lo más destacado en mi área. Hace poco terminó CES 2010 que presentó varios productos de tecnología de hardware y software que nos van a acompañar durante los próximos años. De las cosas que más han llamado la atención son los televisores 3D que están llevando el cine a la sala de los hogares. Esta tecnología aún está en depuración y los precios están realmente altos de los pocos que han salido al mercado, pero al parecer es un formato al cual se están apegando tanto compañías constructoras de televisores como canales de televisión para crear programación para este formato. Hay ciertos televisores que tienen la capacidad de convertir las imágenes 2D, que es la que tenemos actualmente, en imágenes 3D mediante procesos complejos de un procesador integrado en los aparatos. Pues como verán, se vienen tiempos tridimensionales en la televisión y esto nos dará un cambio significativo en el entretenimiento dentro del hogar. El único detalle, quizás un poco incómodo al principio, es que debemos usar unas gafas para poder disfrutar de este formato, pero solo es cuestión de tiempo, pues ya existen empresas que están haciendo los estudios para evitar este inconveniente. Por ahora, lograron que una persona a una distancia determinada logre tener la visión 3D sin gafas, pero no podría moverse. La idea es lograr que sensores identifiquen los ojos de cada persona frente al televisor y genere la imagen 3D para todos los ángulos posibles. Como les digo, están en estudio y pronto veremos resultados que pueden ser en este año o el próximo. Pero, eso no es todo con los televisores modernos, pues están integrando computadoras dentro del mismo para conectarse a Internet. Hay empresas además que están desarrollando ya aplicaciones para televisión, como lo es youtube.com.xl y Skype, con una cámara integrada al televisor, nos convierte este aparato en un comunicador telefónico de video y voz. Y ya que entramos en el área de telefonía, Magic Jack se está convirtiendo en un dolor de cabeza para las empresas de telecomunicaciones, pues este producto ya es un éxito y a un precio realmente bajo. Empezaron con un teléfono fijo, el cual funciona conectado en el USB del computador con conexión DSL e Internet. Este aparato nos da un número telefónico del cual podemos llamar o recibir llamadas usando un teléfono fijo. Muchos están usando este aparato enviándolos a Latinoamérica y reduciendo así los costos de comunicación con sus seres queridos. Ahora, esta empresa ha llevado un formato de celular que puede funcionar dentro de un área de 240 metros cuadrados, que es algo así como una oficina o una casa, usando las frecuencias de señales inalámbricas y conectadas lógicamente igual a un computador con conexión DSL a Internet. A mí personalmente me suena interesante, lo único es que a las empresas de telefonía no les gusta mucho el asunto y ya están intentando demandar a la empresa Magic Jack, pues dicen que usan frecuencias que les pertenece a las telefónicas. Pero los abogados de Magic Jack dicen que las frecuencias de las empresas, que estas empresas son dueños, no incluyen las áreas dentro del hogar o de las oficinas. Hay que ver en qué termina este lío legal y técnico. Y por el bien del consumidor final, o sea, nosotros que podamos disfrutar de todas estas tecnologías, poder escoger las que más nos conviene y al precio que podamos pagar. Magic Jack cuesta 40 dólares el aparato y un pago anual de 20 dólares por la utilización de la línea. Como ven, muy económico. Siguiendo en línea telefónica, hay rumores de que Apple al parecer está desarrollando un Table muy similar a su teléfono iPhone o el iPod Touch. El Table aparentemente sería de un porte muy cercano a una revista. Sería algo así como uno de los aparatos Apple, pero más grande. Aún no han confirmado si realmente este aparato existe ni cuándo lo tendremos en el mercado, pero ya se están adelantando varias empresas como posibles competidores, pero en la línea PC, usando el sistema operativo Windows, Linux y Google Chrome. Y hablando de Google, el gigante buscador recibió un ataque cibernético en sus servidores en China. Al parecer, por parte del gobierno chino tratando de leer emails de activistas en contra del gobierno. Las reglas de juego que impuso China a más de 30 empresas tecnológicas e Internet para poder operar en su país comunista hace poco más de 10 años, al parecer ellos mismos las están rompiendo. China es uno de los mercados más grandes del mundo, tanto en población como en conexión a Internet. Y Google ya ha amenazado con dejar de funcionar en este país y cerrar sus oficinas si no se aclara este problema. Al parecer, el navegador Internet Explorer con su versión 6 fue la puerta abierta debido a su falta de seguridad en esta versión. Microsoft aceptó este problema y está junto a Google haciendo todas las investigaciones y Apple también denunció haber sido objeto de un ataque similar hace poco tiempo. O China está intentando hacer espionaje tecnológico o está buscando a personas que están en contra de su gobierno. ¿Tú qué opinas? Entra a nuestra página web pvcnoticias.com y déjanos tus comentarios y entérate un poco más de estos y otros temas de tecnología. No se olviden de vernos por YouTube con nuestra clave pvcnoticias y si eres adicto de Facebook, visita nuestro espacio en esa comunidad y sé parte de ella. Bueno, los dejo por ahora y ya sabes, piensa verde, actúa verde. Nos vemos. Muchas gracias, Rodrigo Aguilar con Tecnología. Nueva pausa comercial con nuestros amigos auspiciantes y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!